Bueno, qué felicidad, la tercera va la vencida por fin por los pueblos representantes a la cámara. Es que mira que el destino no quería que nos juntáramos. Te me estabas escapando. No, te estabas escapando tú. Ya le tienes miedo a los negros. No, he tenido negros en mi vida. Sí, ¿y qué tal? Y tú creo que estás probando Blanquita. Sí, rico. ¿Primera vez? No, ya como tres veces, porque siempre me había metido con Negritas. Ah, pero entonces ya es la tercera vez que estás con una Blanquita. Sí, claro. Y entre Negrita y Blanquita, ¿quién gana? No sé, yo no tengo, fíjate que yo no tengo un prototipo específico. Ahí me gusta la personalidad de las personas. Bueno, ¿y qué ha tenido esta para que te enamore? Porque para que lo hagas público, me imagino que es que estás muy enamorado. Mira cómo nos conocimos. Nos conocimos porque uno de mis mejores amigos empezó a vacilar con ella. ¿Quién es tu mejor amigo? Después te cuento. No, es que yo sé quién es, el hijo de la cabal. No, no, él es otro de mis mejores amigos. Pero uno de mis mejores amigos empezó a vacilar con ella. Yo la vi, me pareció linda, me encantó porque es igual de toletía, así como soy yo. Y nos fuimos a rumbear y de repente empezó a surgir la química y se quedaba en la casa a dormir después de la rumba. Y empezó la maricada y la cuestión y pues ahí surgió la vaina. Ah, pero eso fue ya de primera noche, primera noche que te voy, aquí te veo, aquí te compro. No, de primera noche no, como la tercera. ¿Y estás contento? No, feliz, feliz. Me encanta porque pasamos momentos súper chéveres. Es como mi mejor amiga, pero al mismo tiempo una persona con la que siento una química física, una química sexual, una química de derecha. Además, es una niña, pero es inteligente, tiene 21 años. Entonces, me encanta. ¿Pero es importante que sea de derecha? Fíjate que no. He estado con mamertas y la verdad es que el que me conoce sabe que yo no soy 100% política, ni hablo de política. Me va a mamer hablar de política en mi vida sentimental. Entonces, eso lo paso en segundo plano. Política para el Congreso, para el tema de mi profesión, pero en mi vida personal eso no me importa. Oye, pero te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas para hacerlo público? ¿Ya llevas mucho rato y nadie sabía nada? No, estuvimos en Nueva York viajando en julio. Ahí se afianzó el tema. Llevamos como cuatro meses. ¿Y ella qué ha dicho con todo? Y fíjate que yo no soy de mostrar la vida mía sentimental. Por eso me ha extrañado. ¿Qué tiene ella para que hayas dado ese paso? No sé, me parece chévere, me parece bacana. Tiene algo diferente que no tiene el resto de chicas. O sea, me parece una muchacha open mind. No sé, o sea, es algo indescriptible. ¿A la cabal no le han dado celos? Fíjate que no. Yo sí la celaba a ella. No te voy a negar que en un momento de nuestra amistad sí llegué a sentir cierta atracción, como admiración. Me parece una mujer muy atractiva, muy linda, pero para que la gente sepa no hubo nada allí. No quiero tener problemas con José Félix. Te iba a decir yo, la Fori nunca levantó el teléfono y te dijo, oye, te estás pasando de la raya. Fíjate que no. El señor es súper relajado. Es relajado en ese sentido. Él entiende que su esposa es política y la deja desenvolverse en el tema político. Él tiene que, como mujer, le toca manejar este tipo de situaciones. ¿Y alguna vez a Máfe la pusiste incómoda? ¿En qué sentido? Pues en que te pasaste igual, que ella se sintió un poquito, dijo, joe, me lo está pidiendo de frente. No, para nada. Siempre hubo un tema de respeto, a pesar de la admiración, de lo chévere que es nuestra amistad. Yo creo que un momento muy cercano fue el momento del bronceador, cuando le apliqué el bronceador, que de hecho fue ella la que me dijo, polo, écheme y yo se lo eché. ¿Y sentiste cosas? No, en ese momento no. ¿Después, cuando te lo imaginaste? Pero es que no es como un enamoramiento. Fue como un tema de atracción, un tema platónico, un tema difícil de explicar. Bueno, pero entonces los platónicos uno nunca los quiere llevar a la realidad, por eso son platónicos. Sí, son imposibles. Má feojo que te la están echando. He leído, ahora que ha salido lo de tu chica, anda ya, dile que se deje de tonterías que él es gay. Mira, yo soy de las personas que ama la esencia de los otros seres humanos. Yo pienso, y soy joven, soy un joven de derecha, pero creo que nosotros no debemos estar cerrados al mundo, a las realidades. Y hoy las realidades es que el amor no se define por los genitales, no se define por el color de piel, el amor no se define por las condiciones socioeconómicas. El amor es amor y punto. Exacto. Entonces yo creo que todo el mundo tiene derecho a amar a quien quiera. Bueno, entonces ¿hemos probado con chicos? Claro, claro que sí. Ah, o sea, ¿con quién fue primero? ¿Con chico o chica? Con chicas, obviamente, por supuesto. Como te dije, todo va dependiendo de la esencia, todo va dependiendo de la química que haya, y mi novia lo sabe. Yo creo que lo mejor es la sinceridad. Oye, para terminar el tema, yo si fuera tu novia estaría muy nerviosa, porque es que si uno va a la discoteca y ya se tiene que preocupar del género femenino, ahora le toca preocuparse del femenino y del masculino. Pero fíjate que no soy tan morboso, no soy de andar fisgoneando por allí. Pero a ti te fisgonean. Yo creo que sí. No, creo que sí, no, claro que te fisgonean. Yo creo que sí, es que a veces uno, mira, me pasa muy seguido, y me confunde a veces y eso me frustra, porque mucha gente se me acerca y a veces no sé si se me acerca porque me admiran políticamente o porque le llamo la atención físicamente o porque sienten de pronto una química conmigo. Entonces, a veces no entiendo y es muy difícil descifrar. Entonces, por eso digo, creo, la gente me mira a veces en la calle, pero no sé con qué sentido me mire. Puede que me quieran dar un palazo en la cabeza o puede que me quieran dar un abrazo. Lo mismo en el sentido sentimental. ¿En tu casa sería lo mismo llegar con una chica que con un chico o todavía hay prejuicios? No, no, no. No, fíjate que eso ha sido un tema muy complicado en mi casa. Y son cosas que uno entiende y uno respeta de cada generación. ¿Ya? Pero sí sería bonito poder compartirlo todo uno con la familia o no. Eso es para mí, ¿para qué voy a compartir con otra persona? Ya ni te voy a hablar de tríos. ¿Cómo dices compartir? No, tríos no, nunca. Ahí sí soy morrongo. Primer año como representante a la Cámara. ¿Cómo te has sentido? Porque me imagino que si hace dos años te lo llegan a decir, tú dices, ¿qué dices? Créeme que ha sido espectacular. Ha sido un sueño hecho realidad. Siempre me visioné estando aquí. No pensé que fuera a ser tan joven a los 27 años. Creo que hemos hecho un trabajo espectacular. Hemos presentado más de 140 proposiciones a distintos proyectos de ley que han sido tenidos en cuenta. Presentamos más de 50 proposiciones al Plan Nacional de Desarrollo. Hemos presentado más de 10 proyectos de ley. Lo que pasa es que la gente se centra más en la polémica y en el beso de Polo Polo con la novia y en el chisme, pero no se centra en el trabajo legislativo. Entonces, así como hemos hecho debates de control político, hemos atacado al gobierno, hemos hecho denuncias, también hemos trabajado en pro del desarrollo de la sociedad colombiana. Entonces, ha sido muy chévere, la verdad. No sé si utilizar la palabra líder, pero quieres la sal y la pimienta de la cámara, que cuando tú llegas ya todo el mundo, ¡ay, llegó Polo Polo! Fíjate que he tenido problemas y he tenido un conflicto interno porque todos me quieren en la cámara. Hasta los desgraciados guerrilleros se me sientan al lado y me empiezan a mamar gallos. Entonces... ¿Quién se te sienta ahí? Todos los guerrilleros me empiezan a mamar gallos, me dicen paraco, me dicen de todo, porque no soy de humor negro. Entonces, se me sientan los del pacto histórico al lado, se me sientan los del conservador, se me sientan los del cambio radical, hacerme ronda para hablar conmigo. Entonces, ya no tengo con quién pelear en la cámara, con quién voy a pelear ahora, no tengo con quién discutir porque ya hasta les agarré cariño a todos. Entonces, ha sido una experiencia chévere. Obviamente, el cariño no... uno lo tiene que separar de los pensamientos y de sus posiciones políticas y cuando toca debatir, se toca debatir. Pero ya entra uno en conflicto, por ejemplo, con el caso de Katy Jubinao, que para mí fue... Te iba a preguntar, oye, ¿qué ha pasado con Katy? Porque mira que hemos tratado de sentarnos a los dos, porque me parecía que después de la foto... No, ya me tiene miedo. ¿Cómo que te tiene miedo? Porque los petristas la lincharon, pobrecita. Mejor dicho, ella ahora ni te saluda, te mira. Yo le digo, nuestro amor es un amor imposible. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Literal, o sea, obviamente ella lo que ahora quiere es que sea más discreto el tema. Ah, y ahora te tiene como un amante. Sí, me quedé como un amante a escondida. Pero por su amor yo estoy dispuesto a aceptar ser su amante. Y yo te pregunto, ¿has tratado de sentar a la cabal con la Jubinao? Fíjate que... Ese podría ser un trío muy interesante. Sí, pero ¿un trío en qué sentido? No, no, un trío para debatir, un trío ideológico, filosófico. Creo que se puede dar la oportunidad, pero no se me había ocurrido, gracias por la idea. Ah, pero ¿no habías tratado? No, no. Te hago una pregunta. Por un lado, cuando la cabal ve la foto de la Jubinao, ¿qué te dice? No, nada, fíjate que cabal es más relajada. Tú la conociste, ella es súper relajada por ese lado y cero complique. ¿Y la Jubinao tampoco dice nada? Tampoco, es que es costeña. Y yo creo que la gente costeña, la gente que crece cerca a la orilla del mar, tiene una concepción diferente de las realidades y tiene una magia diferente, sin desmeritar a las otras regiones, obviamente. Entonces, Katy es costeña y tiene esa vaina bonita y por eso me cae súper bien. ¿Cómo es así que no eres capaz de sentarte con Francia Márquez? Pues me he sentado. Me he sentado, no, a dialogar porque me ha mandado a retractarme una vez de una acusación que lancé en Twitter, que aun cuando legalmente no pudo demostrarlo, sigo creyendo en mi mente que sigue siendo igual. Pero me parece Francia Márquez una mujer que ha desaprovechado la oportunidad tan grande que ha tenido la raza negra en Colombia y es que tener una vicepresidente negra, eso no se ha visto nunca. Y que esta mujer pueda llegar a ese cargo y utilice ese cargo simplemente para utilizar los recursos públicos, para el usufructo y el beneficio propio, que utilice un helicóptero cada vez que le da la gana de ir de Bogotá a DAPA y llamar a la Secretaría de Salud de Cali para que le ponga una ambulancia 24 horas mientras ella esté allá en Cali. Me parece un abuso de poder, entonces desperdiciar una oportunidad tan grande como lo que significa Francia Márquez para simplemente llenarse su ego, para decirle al país de malas, pueden llorar, pueden gritar, pueden patelar, pueden denunciar, me parece que es aberrante. Entonces por esa razón yo creo que no hay nada que dialogar con esta señora. Pero no le echamos nada positivo ni un piropo a Francia Márquez, ya simplemente lo que dices, el hecho de haber llegado no pone a las minorías por lo menos... No, desaprovechó la gran oportunidad que tuvo... Bueno, pero le quedan tres años. ...de hacer algo bueno. Yo creo que lo que ha hecho ha opacado cualquier cosa buena que pueda llegar a ser y más con ese discurso trasnochado, mandado a recoger del victimismo, del resentimiento. Mira, hoy vivimos una sociedad libre, hoy los negros, los blancos, los indígenas, los mestizos somos iguales ante la ley. Es que la igualdad tú tienes que ejercerla, tú tienes que ejercer tus derechos, tú no tienes que pedir que te garanticen. Entonces ejércelo, ya está la constitución, ahí están las normas, ahí están las leyes. Hombre, pero si hay unos estatutos de minorías. A ver, valoro que he tenido unas condiciones de vida y he nacido en el seno de una familia y en un país que quizás muchas otras mujeres no han tenido. ¿A ese tipo de minorías no hay que echarles un cable? A eso te respondo yo. Yo nací en un barrio que se llama La María en Cartagena de Indias. La María es un barrio estrato uno, en donde tú diariamente ves droga, prostitución, en donde te apuñalan en cualquier esquina, donde la inseguridad está a flor de piel. Y a mí yo no me metí en el mundo de las drogas. Yo no me resigné y dije, ay, no, es que yo nací en el círculo de la pobreza. Tienes toda la razón. Al contrario. Toda la razón, pero te voy a contar. Las circunstancias en las que nací no definieron mi vida. Y así hay muchos negros, Katherine Ibargüen, Jerry Mina, Janfrey, que es bellísimo. Total. Pero, 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 total. Ese victimismo no lo comparto. No, 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 pero no es de victimismo, te pregunto. Pero no es lo mismo nacer, por ejemplo, no es lo mismo ser el hijo de María Fernanda Cabal, ya que sois amigos, que ser tú. Las condiciones de él han sido más propensas para que a él le vaya bien que las tuyas. Sí, pero ya eso es culpa de quién. Eso no es culpa de nadie. No, no, pero el gobierno sí debería intervenir en esas zonas para que tú no te críes al lado de la droga, que tengas acceso a la educación. Me parece que ahí sí. No, pero por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el Estado debe brindarle ayuda y un auxilio a aquellas personas vulnerables. Tienen que crear una plataforma para que todos puedan salir adelante. Pero también es real que hay muchas personas que se le ha dado todo. Hay muchas personas que han nacido en cuna de oro y no han sabido aprovechar sus ventajas. Como también hay muchas personas que han nacido en la pobreza, que supieron aprovechar sus habilidades, sus talentos y pudieron superarse. El dueño de Servientrego es uno de esos. Entonces, el creer que el entorno es el que define tu futuro, creo que puede incurrir, pero decir que al 100% es una equivocación, yo creo que también eso es un tema individual de decisiones y un tema mental, también es un tema mental. ¿Lo piensas también referido a la comunidad LGTBI, por ejemplo? ¿Lo piensas también en referencia a la comunidad LGTBI? ¿En qué sentido? Pues en que también son minorías y hay que apoyarlas. Yo diría que son mayoría, hay bastante maricas en este país. Ya, pero en un país donde están un poco desprotegidos, porque a la gente le cuesta decirlo. ¿Tú en el Congreso hay mucho, no digamos maricas, pero mucho gay enclosetado? No sé, no sé porque aquí en el Congreso no me meto con nadie. Uno no se puede meter con la gente del trabajo. Me quedo con nadie, entonces no sé. Me pregunta la Vicky Dávila, que fue la que denunció la comunidad LGTBI. De pronto tenga los datos que los... ¿Pero a ti no te lo han pedido, ni te han hecho sugerencias por aquí por el Congreso? ¿Qué tipo de sugerencias? Pues de sugerencias de me gustas, que rico, vamos a tomarnos algo. No, fíjate que no. Yo creo que no, yo creo que me tienen como miedo también por ese lado. Bueno, pero la comunidad LGTBI, ¿la metes en ese rollo también de que no necesita, oye, si no haces gay, pues no eres gay y no necesitas que te apoyen y ayudas? La opción es legal. El matrimonio gay es legal. Los gays pueden votar, los gays pueden trabajar. De hecho, los gays... ¿Pero no están discriminados? Sí. Mira, yo te voy a decir. Ah, Angélica Lozano dice que muchas veces va por la calle con Claudia López y les dicen areperas, no sé qué. Yo sí creo que de todas maneras... Mira, yo creo que... Mira, tú mismo estás diciendo que en tu casa si llegaras con un chico, tus papás no lo harían bien. Yo creo más bien que el tema de la discriminación en Colombia, si bien hay unos idiotas, unos imbéciles, minoría, que pueden ser homofóbicos, racistas, yo creo que la mayoría del país no es racista o discriminador. Yo creo que mi país más bien utiliza ese tipo de atributos de las personas más bien como para ofender. Por ejemplo, cuando a una gorda le dicen gorda HP, no significa que tú seas gordofóbico, simplemente en un momento de discusión estás utilizando su condición de obesidad para tratarla de ofender. Yo creo que esos son como calificativos que se utilizan para ofender, pero eso no te describe a ti como gordofóbico, homofóbico, racista. Más bien, ¿qué es eso? ¿Te parece que la vicepresidenta es racista? La vicepresidenta, Francia Márquez, yo creo que ella más que racista tiene que aceptarse a sí misma. Cuando uno sabe lo que es, cuando uno es consciente de lo que está hecho, cualquier opinión mala o buena no te va a afectar ni negativa ni positivamente, porque ya tú estás totalmente claro de lo que eres. Yo creo que ese tema de ella, de andar denunciando a todo el que trina en contra de ella, que es una mamera y que obstaculiza el sistema judicial, es una muestra de que ella no se acepta a sí misma y que tiene muchos complejos. ¿Hay algo positivo que ves en él? No sé, ¿algo que puedas decir bonito de la vicepresidenta? No. Nada. ¿Por lo menos que ha llegado hasta donde ha llegado, que no es fácil? No. Y te digo, la muestra de que este país no es racista es que ella es vicepresidente, porque si en este país odiéran a los negros ella no hubiera llegado. Pero si hubo mucha gente que se chocó o no. ¿Pero se chocó con qué? Con verla. Yo escucho comentarios. La gente que se choca con ella no es porque sea negra, es porque no le gusta su ideología. Mucha de la gente que no gusta de Francia Márquez gusta de mí y yo soy negro. ¿Qué ha pasado con tu partido? Ha sido un proceso complicado. Estamos tratando de poder arreglar la situación. No ha sido fácil, pero vamos a esperar en Dios y el tiempo a que se resuelva. ¿Tú qué esperas? Yo espero que se pueda solucionar el tema, poder llegar a un consenso y poder desarrollar un trabajo en conjunto legislativo, porque si bien el partido no es nada sin congresistas, también el congresista no puede hacer mucho sin el partido. Entonces la idea es que podamos trabajar en equipo. ¿Qué estás esperando? ¿Tú qué esperas de la solución? ¿Cuál sería tu solución idónea para la...? Esperamos limar todas las perezas, lograr solucionar todos los inconvenientes, las diferencias que hay. Si bien ellos me aceptaron a mí en su consuelo comunitario desde hace mucho tiempo, conociendo mi ideología política, me aceptaron como candidato, conociendo mi filosofía política. Yo creo que fue más un tema de malos entendidos que surgió después de ganar la Curul, pero yo creo que todo se va a arreglar para poder seguir trabajando por las comunidades negras y por todo el país en general. ¿Cuáles son tus metas? Mira, para mí yo tengo un sueño y es empoderar a la gente negra. Pero entonces la gente negra sí necesita empoderamiento. Por supuesto. Hay mucha gente negra que necesita empoderamiento, así como hay gente negra que ya está empoderada. Por eso quiero dirigirme a esa población negra que le han querido meter en su cabeza de que no pueden, de que son esclavos del sistema, de que son unos oprimidos, de que su color de piel es el que va a definir su vida. No, yo quiero que la gente negra se pare sobre sus propios pies, que pueda perseguir sus sueños, pueda agarrar todos esos proyectos por los cuales siempre ha tenido en mento en su corazón y por los cuales está viviendo. Yo quiero que la gente negra se pare sobre sus propios pies. Yo no quiero gente negra harapienta, no quiero gente negra con una ponchera en la cabeza, no quiero que sigan viendo a la población negra como que hay los pobrecitos, los arrastrados que tienen que pedir limón del Estado, que si no es el Estado ellos no pueden salir adelante. No, yo no quiero que la población negra siga así. Yo quiero una población negra que se pare y salga adelante. Por eso te digo, pero entonces sí hay un poco de racismo en el país, porque las personas blancas por lo general no necesitamos que nos empoderen, porque es que nunca hemos sentido racismo. Mira, el empoderamiento lo necesita todo el mundo. Las mujeres lo necesitan. Pero porque las mujeres también hemos estado discriminadas. Hay gente blanca con baja autoestima. El tema de la autoestima no tiene que ver con un genital o con un color de piel. Eso hay que dejarlo claro. Bueno, yo tengo que preguntarte, ¿cómo balance de este primer año Gustavo Petro? Mira, yo tengo mucha confianza en las instituciones de Colombia, cosa que no tenía cuando Petro ganó. Hoy tenemos, por ejemplo, unas cortes muy fuertes que se han parado firmes. La Corte Suprema de Justicia que le dijo al señor Petro, no señor, usted no es el jefe ni del fiscal, usted no es el jefe ni de los magistrados. Nuestro jefe es el imperio de la ley. Una Corte Suprema que le dijo a Petro cualquier decreto anticonstitucional que saque, se lo tumbamos y le metemos una medida cautelar. Tenemos una Corte Constitucional que ya va a sacar una ponencia negativa en contra de la paz total de Petro que pretendía entregarle subsidios, sueldos de un millón de pesos a los delincuentes de la primera línea a costa de los impuestos de los colombianos que se levanten y se parten el lomo a las 5 de la mañana. Entonces, yo veo un poder judicial fuerte, estable. Tenemos también el poder judicial al fiscal general de la nación que llevó contra las cuerdas a Nicolás Petro y sacó la verdad a la luz y de la financiación ilegal de la campaña del señor Petro, donde de dinero del narcotráfico entraron a una campaña presidencial. Entonces, me parece maravilloso ese choque de poderes que está habiendo. Tenemos el Congreso de la República, que si bien su mayoría es de gobierno, hemos logrado desde la oposición tumbar muchas reformas, tumbamos la reforma laboral, que es una reforma pésima que nos iba a llevar a ese mercado laboral de los 90, en donde era imposible contratar o despedir a cualquier empresario, en donde la movilidad laboral era imposible. Vamos a tumbar la reforma a la salud, que es una reforma nefasta, que quiere destruir uno de los sistemas de salud más felicitados y elogiados a nivel mundial, como el colombiano, mejor que el de Estados Unidos, mejor que el de Argentina, mejor que el de Chile, mejor que el de Brasil. Sistemas de salud en donde los pobres y los ricos son tratados por igual, en donde tú puedes tener en la habitación de un hospital una cama a un pobre y en otra cama a un rico. Espectacular. Entonces, vamos a tumbar también, dogramos tumbar también el código animal, que se lo tumbé yo, un código animal que iba a prohibir prácticamente las exportaciones de ganado en pie de Colombia al extranjero, que son una maravilla prácticamente, que son una maravilla y que están generando grandes oportunidades de negocio y de riqueza para los ganaderos de Colombia. Y hemos logrado tumbar una gran cantidad de proyectos que vienen de parte del gobierno que iban a ser catastróficos para el país. ¿Qué auguras de aquí a tres años? Mira, yo tengo buenas expectativas del país. La economía del país, a pesar de que hay cierta incertidumbre a nivel nacional, los mercados internacionales tienen cierta confianza en Colombia y esto se debe precisamente, cuando yo leí una de las calificadoras de riesgo que le dio una buena calificación al país, esta dice que mantiene la calificación buena crediticia de Colombia precisamente porque las instituciones de Colombia han demostrado que hacen frente a las reformas de Gustavo Pérez. O sea, ¿tú crees que va a haber un efecto péndulo si el gobierno...? Pero, por supuesto. A Petro no hay necesidad de hundirlo, a Francia no hay necesidad de hundirlo ni de hacerle golpes de Estado. Ellos mismos se están hundiendo solos con sus medidas, con sus escándalos, con sus incoherencias y con toda la corrupción que se ha venido destapando en este año de gobierno que llevan. ¿Qué candidatos ves ahí en el 2026? Bueno, sin duda mi amiga María Fernanda Cabal, por supuesto, ella va a estar ahí, mi otra gran amiga Paloma Valencia, yo creo que entre ellas dos va a estar el candidato del Centro Democrático. ¿Miguel Uribe no lo ves ahí? Miguel Uribe también, muy buen candidato, pienso que debería enfocarse más al nivel nacional porque a veces siento que se enfoca mucho en Bogotá, pero muy buen candidato y muy inteligente. Ahora que hablabas del fiscal, ¿ves a un fiscal ahí? Al fiscal general de la Nación, ¿tú crees que estará haciendo campaña? No, no tengo ni idea, te estoy preguntando, Martín, yo la verdad. Pues vamos a ver qué tal, de pronto que termine ahora su periodo en diciembre, esperemos a ver si... ¿Te parecería un buen candidato? Pues creo que sí. ¿Germán Vargas Lleras? Germán Vargas me parece un buen estadista, me parece una persona muy preparada con toda la experiencia, creo que en este momento no hay un político de la derecha que tenga la experiencia que tiene Germán Vargas Lleras, pero me preocupa mucho el tema de la conexión con la gente, siento que de pronto no pueda conectar con la gente por su actitud. Claudia López, ¿la ves ahí? Claudia López, claro que ella está haciendo su campaña presidencial para el 2026, pero con el desastre que hizo en Bogotá, no hizo nada, las cosas que alcanzó a ejecutar fueron de Peñalosa, yo creo que si esta ciudad es inteligente no va a haber ni un voto por esa señora aquí en Bogotá. ¿Ves a una Verónica Alcocer de candidata? ¿Pero candidata a qué? ¿A la presidenta? ¿A la reina del carnaval de Barranquilla o a qué? No, pues digo, mucha gente la está postulando, dice que es una persona que tiene carácter, que se conecta, que tiene actitud, que sabe de política. A mi hija que sí le veo algo positivo a Verónica Alcocer, y es que es una mujer carismática, carismática, y eso no lo tiene la izquierda, porque ni su marido es carismático. Ella es costeña, conecta con la gente, pero creo que no está preparada por una presidencia, no votaría por ella tampoco, pues conociendo quién es, están a su alrededor, y creo que todavía le falta mucho bagaje si quiere llegar a ser candidata a presidencia. Ya que te preguntaba lo mismo de Francia, Marcos, si le destacas algo, ¿hay algo que destaque de Petro? De Petro, yo creo que de pronto su perseverancia. Petro, como todo psicópata, es una persona que se obsesiona con algo y lo persigue, lo persigue, lo persigue, lo persigue, lo persigue hasta lograrlo. Sus candidaturas presidenciales fueron eternas y lo logró a la última. Entonces yo creo que admiro eso, su perseverancia. Te ves de senador, te gustaría ahora que has nombrado a la cabal como una futura candidata que tendría posibilidades, por lo menos en este momento, para llegar a ser presidenta del país, te verías en un ministerio con María Fernanda, ¿cómo te estás proyectando tú? Pues mira, yo apenas estoy empezando, es mi primera... Por eso, pero mira que me estabas diciendo, Eva, yo me veía en la cámara, pero no a los 27. Claro, yo también me veo como presidente en un futuro, si Dios me lo permite y me da la vida, y el pueblo colombiano vota por mí. O sea, te ves como presidente. Si Dios me lo permite, claro que sí. ¿Tienes un deadline o...? Transformando Colombia de polo a polo. ¿Y de dónde sale Polo Polo? Mi papá son primos hermanos, nacieron en una isla por allá en Bolívar, se llama Tierra Bomba, y se enamoraron, tuvieron tres hijos, yo soy el del medio, y por eso mis apellidos son Polo Polo. ¿Estás feliz, estás contento, estás en un buen momento? Créeme que estoy muy feliz. Siento que estoy realizando mis proyectos, mis sueños, profesionalmente me siento realizado también, pero sin duda siento esa insatisfacción de querer hacer más. Si bien a veces en el Congreso uno puede influir en el desarrollo o en las decisiones para el país, mi voto es solo uno, y a veces quisiera poder impulsar muchas más cosas buenas para el país, o frenar otras que van a ser malas, pero mi solo voto no puede. Eso a veces me frustra, pero creo que las cosas van a mejorar y van a ir cambiando, y vamos a lograr que este país sea mejor cada día. ¿Te sueñas algún ministerio en especial o todavía no...? No, fíjate que no. Puede ser el ministerio de Defensa. Cuando te refieres así a la vicepresidenta, al ministro de Defensa, a un Petro, ¿los ves, los saludas o te giran la cara? No he tenido la oportunidad nunca de sentarme con Petro, nunca lo he visto en persona. Al ministro de Defensa lo he tenido de frente, y en varias oportunidades, en debates de control político, en comisión primera y en mociones de censura, le he podido decir sus verdades, porque yo estoy aquí, es para representar a la gente que votó por mí, y decir lo que esa gente siente y piensa. Para eso estoy acá. Entonces, lo he tenido enfrente y he tenido la gallardía de decírselo, como se lo he dicho a Francia Márquez de frente también, en el momento en que nos sentamos, cuando estuvimos conciliando en la corte, y como se lo he dicho a muchos otros funcionarios del gobierno que han tenido la oportunidad de pasar. Oye, lo del chaleco antibalas, que también ha sido un poquito controversial, ¿necesitas chaleco antibalas? ¿Te sientes en peligro? Pero miremos las cifras de violencia, cómo han aumentado en el país. Si matan a un policía que tiene un arma para defenderse, si matan a un militar que tiene un arma para defenderse, que ese es un político como yo, joven de 27 años, que no tengo cómo defenderme, yo no tengo armas, nunca agarré un arma. Hombre, pero vas con escoltas, ¿no? Entonces, sí, claro, con escoltas, pero el candidato presidencial de Ecuador que asesinaron tenía escoltas, y muy bien le metieron sus balazos. Pero cuando sales, ¿llevas chaleco? Trato de no salir mucho, trato, estoy más en mi casa, cuando salgo, salgo a sitios específicos, y ahí mismo trato de irme otra vez a otros lugares seguros. Por eso, pero a los restaurantes no entras con chaleco. No, a los restaurantes no entras con chaleco. A las discotecas no entras con chaleco. No, imagínate. O hacer el amor con chaleco, no. A ver, elige, ¿Uribe o Duque? Uribe. ¿Petro o Santos? Santos. ¿Cabal o Jubinao? Cabal. ¿Miguel Uribe o JP? Es difícil, porque me cae bien JP, y me identifico ideológicamente con Uribe. Entonces, no sé. 50-50. ¿Francia o Verónica Alcocer? Verónica. ¿Izquierda o derecha? Derecha 100%. ¿Arriba o abajo? Dependiendo de la luna, de las estrellas, de la situación. Dependiendo del género. ¿James o Falcao? Falcao. ¿Rigo o Nairo? ¿Nayo? ¿Carlos Vives o Juanes? Es que los dos son mamertos. ¡Ay, no puede ser! Nunca me habían respondido. ¿Qué será? Vamos por Juanes. ¿Maluma o J Balvin? J Balvin. ¿Sakira o Piqué? Shakira. ¿Rosalía o Roba Alejandro? Rosalía. Eso. ¿Vino o whisky? Ay, whisky. ¿Cartagena o Bogotá? Uy, qué pregunta difícil. Es que me encanta Cartagena, pero amo el clima de Bogotá. Entonces, no, yo diría que las dos. Y soy cartagenero. Pensé que ibas a decir Medellín, porque últimamente te la pasas en Medellín. No, no. Es que todas las ciudades de Colombia tienen lo suyo, pero creería que... No, las dos. Soy de Cartagena, me gusta mi ciudad, pero Bogotá también me fascina. ¿Rubia o morena? No, no tengo prototipo. La que caiga. Por ahora cayó rubia. Sí. ¿Desnudo o en pijama? Ay, yo mismo con unos boxers de telita y ya. Ay, bueno, entonces esa telita da para muchas cosas. Última vez que hiciste el amor. La verdad es la mentira. Pues si me dices la verdad se te agradece. Yo voy a empezar a pensar, Diego, que esto es mentira, porque todos nos dicen que ayer. Entonces la única que no folletea en este país soy yo. ¿Verdad? ¿Qué es de las arañas? ¿Cuánto dinero hay en tu cuenta bancaria? ¿Cómo? ¿Cuánto dinero hay en tu cuenta bancaria? Ahora mismo, no sé. Creo que como dos millones. ¿Cómo va a haber dos millones si cobras al mes 35 millones? No, no cobro 35. Ese es el salario que se muestra, pero las deducciones son grandísimas. A nosotros nos quitan el 30% de retención en la fuente, aparte de las otras deducciones de salud y pensión. Terminan llegando como 22. Bueno, pero con 22 no te pueden ir a todo. Claro, sigue siendo bastante, pero imagínate. O sea, a mí me pide demasiado la gente. O sea, yo colaboro mucho a la gente. A veces me piden que para los remedios, que para el tiquete, que para el semestre. Y uno le ayuda a la gente. Entonces, pues, a veces no me queda dinero. ¿Y cómo haces? ¿Tú vas como con Roy Barreras todo efectivo en la chaqueta? No, por Neki. Polo, mándame 200 que tienes pura coja, Neki. Bueno, el último capricho que te has hecho a ti mismo. Sí, el viaje a los Estados Unidos con mi novia. Fue muy rico. Oye, Polo, Polo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y no sé, cuando quedes con la caba le invitará a un vinito a hacer algo. No podéis ser solo los dos. Y dile a Juvinao que me dé entrevista, hombre. Te ando viendo. No me contesta. Ahora la cogemos allá abajo en Comisión Primera. Sí, no me contesta. Y la cogemos y la entrevista ahí mismo, dígale. No, pues, hoy mismo no, porque tú tienes que salir esta semana. Entonces, pero que la semana que viene. Muchas gracias, Eva, por tu invitación. Estás muy guapo. Quiero decirte que el amor te sienta bien. Y quedé con ganas de hacer lo mismo que hizo la forí contigo. ¿Qué hizo la forí? Lo de la leche en la boca. De la vaca. No me metas el dios con la cabal. No me metas el dios con la cabal. Es que él me invitó a ordeñar. Tú me invitas al congreso y él me invita a ordeñar. Pero me fue muy bien. A la primera saqué leche. Yo es que soy una experta. No me metas el dios con la cabal.